Bueno, en la derrota ajustada que tuvo Pesca, ¿cómo lo viviste? Eh, no, estuvo difícil el partido, no nos pudimos pegar en ningún momento y sobre el final cometimos unos errores y bueno, se nos acercaron y nos remontaron. Eh, ¿sentiste, qué sentiste, cuál fue la diferencia que hubo? Eh, no, es que estuvimos muy parejos, pasa que bueno, sobre el final nos equivocamos, tuvimos varios errores. Tuvimos varios errores, ¿cómo están para lo que viene? No, estamos motivados, es un partido perdido, hay que aprender y seguir como venimos, seguir entrenando y entrar a ganar todos los partidos. ¿Cómo se recupera psicológicamente de una derrota, cualquiera sea? Y no, entrenando durante la semana, poniendo la cabeza en el otro partido, sin olvidarse lo que pasó en la derrota, no, aprender de eso. ¿Sienten que está para pelear arriba? Sí, sí, fue un partido nomás que perdimos, venimos bien. Venimos bien y venimos motivados. No hay que dramatizar tanto. Nada, no. Bueno, muchas gracias y suerte con lo que viene. Dale, gracias.